...frente a gimnasia, que había perdido, que había tenido un momento bueno... Qué bien, Caipirín en la Copa, empezó bien, ¿eh? Sí, 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 empezó metiéndole... Bueno, aparte, una victoria clave, importante, no sólo por ser el debut en Copa Libertadores, Jorge. Si no sabés por qué, porque es uno de los rivales directos. Suponte vos, en este grupo H, Flamengo, es como el Cuco. Y después se van a pelear al resto por el segundo puesto. Y entonces arrancar ganando con un rival directo, mientras vemos el gol de Héctor Fertoli, para anotar el 1 a 0. En ese momento, el 1 a 0, a la póster, cuando terminó el encuentro, el único gol del partido para la victoria de Talleres. Y el abrazo de ese puñado de jugadores en la cancha. Y el abrazo de unas 45.000 almas en las tribunas. Talleres, que siguió buscando, que metió y puso en aprietos el arco de la U Católica. Por momentos podría haberse quedado con un resultado más abultado. El equipo de Pedro Caicinha, que estuvo, que lo supo aguantar, que lo supo esperar, que supo ir y de esa manera quedarse. No solo con la victoria, sino que podría haber ganado por más. Mirá, acá hay que tener una más, Jorge. Fíjate vos, Talleres nunca bajó los brazos. Siempre fue por adelante. Siempre metió en aprietos. Siempre haciendo estirar al arquero del equipo chileno, que tiene muchos argentinos, entre ellos a Melano, ex Belgrano, y también el director técnico que es cordobés. El aplauso de Pedro Caicinha, el aplauso de la gente, el aplauso de los hinchas, los que estuvieron, los que no, los que vivieron este primer triunfo de Talleres en la Copa Libertadores. Esquivel y Fertoli, los jugadores más importantes en esta victoria. A ver, tras los 90 minutos y la victoria de la T, ¿qué decía Pedro Caicinha? El director técnico que se encontró con su primera victoria como director técnico de la T, nada más y nada menos que en la Copa Libertadores. El Flamengo que es un contendente a ganar esta competencia. Tienes el campeón de Perú, tienes el campeón de Chile, y tenemos nosotros que estamos con mucha ilusión, con mucha motivación de seguir adelante. En esta competencia, que es la segunda vez que me toca, repito el resultado de la fecha 1, sé la importancia de lo que es empezar ganando, entonces ahora vamos partido a partido. Ellos han hecho un esfuerzo espectacular, empezando con Fede, dando el ejemplo y lo que es ese contagio de lo que tiene que ser el primer defensa, siendo él un delantero y que tiene la responsabilidad de hacer goles. Entonces, las sensaciones son buenas, pero hay que mantener siempre las cosas equilibradas. O sea, hay un tema emocional muy grande, una presión emocional muy grande, que ellos supieran manejar de una manera muy interesante en términos de la actitud, del comportamiento, del sentido colectivo. Las cosas van, por supuesto, tienen su rumbo, tienen sus tiempos, y hoy ellos lo manejaran como nadie en relación a eso. El trabajo, la actitud y el esfuerzo que ha metido nos llevaran a ganar este partido, nos lo llevaron a sumar de a de tres y nos llevaran a pensar ahora cómo recuperarlos y qué opciones tenemos que pensar hacia el sábado. Ese sí es el tema, esa sí es la preocupación, pero el tema físico no nos ocupa. ¡Gracias!